Recibe Codem distintivo de empresa familiarmente responsable. Derechos Humanos de Jalisco brinda acompañamiento a caravana migrante. Maestros y estudiantes afectados por la violencia en Honduras. Iniciamos con información en DHWeb Noticias. Hola, soy Tania Serrano. Les presento lo más relevante en materia de Derecho Humanista. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Codem, obtuvo el distintivo como empresa familiarmente responsable otorgado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal, con lo cual se convirtió en el organismo defensor público premiado este año por promover buenas prácticas laborales que impactan en la conciliación, trabajo o familia. El galardón entregado a la Secretaria General del Organismo Defensor, María del Rosario Mejía Ayala, da constancia de que la Codem es una institución visionaria y preocupada por el bienestar de sus trabajadores en el aspecto físico, mental y laboral. El distintivo premia las acciones en temas específicos que marca la Ley General de Trabajo y de acuerdo al tamaño de las empresas para el desarrollo personal y laboral de cada empleado. En el tema de la caravana de migrantes, le informo que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco ha participado como observadora y garante del respeto a los derechos de las personas integrantes de esta caravana que está cruzando nuestro país. Este organismo acompañó a los diferentes grupos en su paso desde Querétaro hasta Jalisco, brindando orientación y apoyo psicológicos y jurídicos a quienes así lo requirieron, además de documentar todas las acciones de las diversas autoridades. Estas labores continuarán con el resto de los grupos que lleguen a Jalisco en los próximos días. El personal de la Comisión observó y documentó desde los diversos puntos de entrada de las personas migrantes a la ciudad, en sus traslados hacia los diferentes albergues que se habilitaron, les brindó compañía durante las noches y acompañó en el proceso de salida. Maestros y estudiantes se encuentran entre los sectores de la sociedad hondureña más afectados por la violencia indiscriminada, situación que afecta el normal funcionamiento de los centros educativos del país, informó el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres. En el marco del lanzamiento del informe Impacto de la Violencia en 220 Centros Educativos de Tegucigalpa, el Ombudsperson indicó que el ente que dirige pide constantemente a la Secretaría de Educación el traslado de maestros con la urgencia del caso y a las autoridades policiales medidas de protección para los docentes y sus familiares. Agregó que muchos trabajadores de la educación han sido objeto de amenazas de muerte, asaltos, secuestros, atentados, agresiones e incluso casi un centenar de maestros perdieron la vida violentamente desde el año 2010 a la fecha, por lo que la labor de los maestros necesita del respaldo de la familia, la comunidad local y del Estado. Esta ha sido la información más importante en materia de derecho humanista. Lo invito a que visite nuestra página web TH Noticias, al igual que nuestras redes sociales Facebook y Twitter. Muchas gracias, hasta pronto. ¡Gracias!